No logro contactar con Raider. Bueno, recapitulemos. Tu plan es que nos colemos por una entrada abandonada, nos movamos por varios kilómetros de túneles activos sin ser detectados y después Knack abrirá la puerta. Oh, y sin poder decirle a Raider a dónde hemos ido o qué estamos haciendo. Sí, básicamente eso. En cuanto a lo de contactar con Raider... ¿Habías visto antes uno de estos? Eso es, ¿un holobot? Sí, señor. Esté donde esté, esto lo encontrará. Raider, hemos recuperado a Lucas, pero Víctor está tramando algo muy raro. Vamos a comprobarlo a la mina de Trogdo. ¡Ja! Y ahora, a la mina. No he estado aquí abajo en años. Veamos qué ha hecho Víctor con este sitio. ¡Araña! 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 Vamos. Vamos. No, los eliminaron hace mucho tiempo, pero hay otras cosas mucho más peligrosas. ¡Ah! ¡Hemos llegado a la parte activa de la mina! ¡Ah! 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 Ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que al motor del ascensor le faltan las reliquias. Knack, ¿podrías volver a ponerlo en marcha? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Mirad esas construcciones. Hemos llegado a la zona donde Víctor encontró las reliquias gigantes. ¡Ah! 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 Ahí está. Nuestro destino. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Ahora, el momento de la verdad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Víctor tenía razón! Reliquias gigantes, y además en cantidad. ¡Nak, es el momento! ¡Abre la puerta! ¡Suscríbete! No soy la llave. ¿Entonces cuál es? Muy predecible, Doctor. ¿Ves? Como dije, solo tenemos que esperar, y vendrán. Vaya, esto es un contratiempo. Esperaba superar este obstáculo al fin. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Has demostrado tener recursos simplemente llegando hasta aquí, Doctor. Espero que te unas a mí para intentar descubrir cómo atravesar esta maldita puerta. Pero, Nak, si no eres la llave, resulta un inconveniente tenerte cerca. ¡Echadlo! ¡Nak! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Devuélvelas a su sitio! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.